¿Qué es el vial? Y llega, corta el vial y nos hemos quedado sin entrar en el AVE, ¿no? Entonces le hemos dicho evidentemente que haga las obras, pero que siempre deje un carril habilitado para poder entrar y salir y por tanto se hará en esa línea y por tanto no sé ahora mismo cuándo empezarán, pero sí, ADIF nos contestó que iban a tomar las medidas para repararlo. No he hablado con nadie, ni con los concejales, ni con el secretario general, ni absolutamente con nadie. Yo solo me interesa en este caso la labor que realizan en el ayuntamiento, la hacen bien los dos. Hoy hemos tenido incluso la comparecencia por casualidad de los dos concejales, el concejal de deportes acompañando a la marcha Cofrade y a lo de la marcha Segovia-Madrid y al concejal de tráfico y transporte informando sobre los aspectos de tráfico y transporte. Pero bueno, quiero decir que cada uno en su concejalía desarrolla el trabajo con normalidad, sin ningún tipo de problemas y en esa línea en la que vamos a seguir, o por lo menos yo no me voy a meter en apoyar ninguna candidatura si es que al final se van a presentar, que tampoco lo sé. O sea que yo no sé si al final se van a presentar los dos o ninguno o uno o nadie, no lo sé. Y por tanto yo siempre he respetado al Partido Socialista, el Partido Socialista siempre me ha respetado a mí y por tanto dentro de ese respeto mutuo pues vamos a seguir trabajando. Hasta ahora nos ha ido bien, tanto al Partido Socialista como al equipo de gobierno del Ayuntamiento y por tanto mientras no afecte, como digo, a la gobernabilidad del Ayuntamiento yo no voy a intervenir en ninguna cuestión del Partido Socialista. Yo no tengo por qué llevarme bien ni siquiera con los doce concejales, ni ustedes tienen que llevarse bien con sus compañeros de redacción. Yo imagino que dentro del adelantado, en una plantilla larga, pues habrá sus más y sus menos y sus cariños y sus fobias, ¿no? Y por tanto eso no va en detrimento del trabajo del periódico ni en detrimento del trabajo personal de cada uno. Eso nos pasa a todos, incluso en nuestras propias familias, ¿no? Pues ahí con quien te llevas mejor, hermanos con quien te llevas mejor, hermanos con quien te llevas peor, padres con quien te llevas mejor, padres con quien te llevas peor, etcétera, etcétera. Es decir, yo no incide en la gobernabilidad del Ayuntamiento o por lo menos hasta ahora no ha incidido y espero que no incida.